Eh, Nahue... Uh, la cara de Nahue. Apagado. No, no, estamos en el sector Chimentos y esta semana hubo una foto que se viralizó, estuvo en todos los grupos. Sí, decime. La cosificación del hombre. Es increíble. La foto... Del lechón. ¿No? La taralila... El anguila Luciano Castro, mi primo. Lo que... La anguila. La extensión del subpedacho. Lo que todo el mundo se preguntaba, ¿no? Si íbamos a hablar de la chota de Luciano Castro. ¿Por qué no? Pero no, porque no juega al fútbol ese muchacho boxeador. Así que ese deporte nosotros no lo seguimos. Y practica con la chota. Y vamos a hablar del uno. El original. El de la chota... ¿Cómo va? Como Dios manda. ¿Macalister? Sí, sí, sí. Carlos, ¿se acuerdan que el colorado Macalister decían que era como bestial? La anguila Gutiérrez en huracán arquero. Centurión. Carlos Nair. El Diego... Me voy a ir un poco más al norte. En la casa de tu hermano, puerta por puerta. Loco, te tiene que doler la chota después de los puertazos, ¿no? Y donde se abría, entraba. Bueno, ¿más al norte qué? El norte de América del Sur. Estamos hablando de Colombia. El país cafetero. ¿Jugador de fútbol? Jugador de fútbol. El palomo. Negro. Son todos negros los colombianos. Pero negro no. Los futbolistas son todos negros. Le metió 5 a la selección. Estuvo el 5-0. No fue el pibe. Esa respuesta está mal. El tren Valencia. Es Faustino... El Tino... Asprilla. Asprilla. No sé si recuerdan... Aspija. Aspija. Su incidencia respecto a la fija, ¿no? Transcurría la tarde del 6 de junio del año 1993 en el Estadio del Cantín de Bogotá. Opa. Pero parás. Escuchame una cosa. Me la voy a venir. A ver. Era un partido aburrido y sin opciones en el que allí disputaban Colombia y Chile. Ocho días atrás, en Santiago de Chile, habían empatado un tanto. Bueno, este es un dato de color, ¿no? Víctor Hugo Aristazaba le había marcado el gol del escorpión, ¿se acuerdan? El centro que le pega de atrás. Sí. Sí, con la cola. Gol. Bueno, en este partido La Vuelta, Liliana Toro Adelson, la única fotógrafa que se encontraba aquella tarde en el campo del juego, su misión era tratar de conseguir una gran foto de Faustino Asprilla que era el famoso... La figura. La figura de Colombia. El Cristiano Ronaldo del momento, digamos. Total. La célebre imagen se produjo luego de que Tino eludiera a un rival, tropezara y siguiera su carrera hacia el arco, con su pene saliendo de su pantaloneta. No, mentira. Es real, está la foto. Lo que las cámaras de televisión no pudieron captar lo hizo al lente de Liliana. Vi a Liliana. Y el país supo del hecho días después. La imagen ocupó una página entera de la revista deportiva y no fue portada por tabú. No alcanzaba. No alcanzaba el espacio. Hizo tapa y contratapa. Hicieron doble número. Contado por Asprilla, ¿no? Pero no puede ser, chicos. Sí. Ese día, después del partido, yo viajaba para Cali. En Parma te dan calzoncillos con bicicletero. Pero en la selección Colombia no se utilizaba esto. Los pantaloncillos los ponía uno, pero los jugadores normalmente usaban pantalonetas de baño en los partidos. Como yo había mandado mi maleta para el aeropuerto, no quise ensuciar los pantaloncillos. Y como la pantaloneta era larga, ¿qué dijo? Me mandó a jugar sin calzoncillos. En pija. A Lopiti. A Lopiti en Madrid. Sí. Y a medida que él corría, se le iba subiendo. No. Una buena pinta. Se excitaba. Se excitaba. Sí. Así que, si imaginarán, fue a partir de ahí la fama del Tino Asprilla. Tienen que buscar esa foto. Hoy la subí a Twitter. Qué tema que te apoyen, ¿no? La foto que subiste hoy no me di cuenta que... Hay una chota. Hay una chota ahí. Claro, si no, no. No tiene sentido. El meme. La meme. Nadie miró la chota, chicos. Yo tampoco me di cuenta. Pero... Pues eso sí. Seguro. ¿Cómo le cambió esto la vida al Tino Asprilla? Que es lo que le podría llegar a pasar a Luciano Castro. Sí, 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 sí. Le va a meter cuatro argentinas. Bueno, el... En el 2013, el Tino Asprilla rechazó trabajar como actor porno. ¿Le ofrecieron trabajar como actor porno? El exfutbolista recibió una oferta de trabajo de parte de una productora de contenidos pornográficos en internet. Fue una de las cosas más curiosas que me propusieron, contó el exdelantero. La directora Santa Latina le ofreció al exfutbolista 10.600 dólares por una semana como actor porno. Tranqui. Una semana. Se compra a medio de Venezuela. ¿Qué? Y querían explotar el talento que todo Colombia sabía. De chotas. De Asprilla. Lo rechazó. Imaginate que no tiene problemas económicos. Está la chota, amigo. Ahí está. La viste. Está la chota ahí. En Twitter. Y por otro lado... Vengan uno en Twitter. Es la cara de una marca de condones. Tiene su propia marca de condones. ¿Lo podés creer? Esas cosas pasan si le metes cinco a Argentina. Escuchá cómo fue el lanzamiento de los condones. Gonza, primer audio. Bueno, amigos, para yo levantarme una buena mujer, una buena hembra, como decimos en el valle, no necesariamente uno tiene que tener plata. Uno tiene que tener una buena pinta y, sobre todo, que tenga un buen perfume. La primera cita con una mujer, uno tiene que ser espontáneo. Te explica cómo usar su condón. Que es uno mismo. ¿A quién no le gusta que le tiren un piropa? Pues yo diría que a las mujeres no les gusta la plata, pero cuando es poquita. Como dice un amigo mío, voy nada más juicioso y fiel que un hombre pelado. Es colombiano. Ahí estaba haciendo el lanzamiento y después le preguntaban cómo seducir a una chica. Pásame el segundo audio. En una conquista, ¿qué tan importante es bailar? Es fundamental. Sí, es fundamental. Porque es imposible para invitarle al otro primero, ¿no? Es fundamental. Pero no bailar. No, pero es que una canción… Todas las canciones las bailo apretadas hasta el himno nacional. Es cuestión de que… Pues el himno apretado. Sea el que sea, compre los condones tinos. La rapa con toda la chota. Que le dice a la novia, a la amiga, a la amante, a la esposa. Caminamos a estrenarlo. Y a estrenar que… Mire que tengo los condones tinos. Automáticamente ya tiene el chica. Ya va a creer que va a estar conmigo. Y el man va a quedar más bien parado que un perro. Estos condones para hombres superdotados no tienen nada que ver. Es que el que lo tiene chiquito es cuestión de que le amarre la punta y ya. Y él se acomoda. No, no. O sea, lo poco que entiendo es que la rima la chota mientras baila. O sea, primero que baila el himno. Eso ya es un montón. Bailar el himno. Como los argentinos. Dice que cuando la mujer ve el condón de Tino, se humedece. O sea, te crece la chota. Si la tenés chica, se te pone dura el instante porque estás viendo a la mujer ya gozar por el condón. De Tino Asprila. Claro. Esto es una cadena viciosa, un círculo vicioso. No hay que fumar más, ¿no? Tenemos… Conseguimos de esos preservativos. Buscáme en Ebay, boludo. En un preservativo entramos vos y yo, Cufaro. Mal. ¿Cómo se llaman al final? Tino. Los condones Tino. Así que… Tino y Gargamus. Se pueden venir los condones Castro en cualquier momento. No, chicos. No, no, no. ¿Usted es la cara del chabón? Cufaro está googleando. Radio Tivo, chicos. Subilo en Twitter o en Instagram. Que la de chicos nos sigan. No, no. Tienen la caja que dice condones Tino. La T es como una chota. Poné de paso la canción de Tino. Lo voy a subir. Levantate condon Tino. Es el hashtag. Bien. Dice… Hay días que amanecés guapo, pero hoy exageraste. Medina. Y la cara de el Tino Asprila… A ver… En la cara… No, no. La cara que tiene es lo más parecido a Jorge Corona Negro que vi. De fondo suena… La canción de Tino Asprila, atención. Ah, tiene canción. Tiene una canción… No, no, chicos. Hay una foto de el Tino Asprila inflando uno de los condones, ¿no? En la presentación. Validando… Son los globos del pro, chicos. Atención. Pero escuchemos una cosa. Al final, ¿cuánto le medía la chota? Al Tino Asprila… Nunca lo reveló. Hizo un par de portadas desnudos. Desnudos. Ah, hizo un par de portadas desnudos. También. Lo convencieron, lo convencieron y… Ah, hay portadas. O sea, podemos buscar tranquilamente y vamos a ver la chota de Tino Asprila. Si no te bastó la foto del partido, sí. El que busca, encuentra. ¿Cómo pongo? ¿Tino Asprila pija pongo? Va a parecer… Portada en pija. ¿Quién no tuvo una portada en pija, no? Ay, qué lindo. Bien, bien. Bien el Tino. ¿Entrás al Jurassic Park? El talle siempre es XXL de mínima. No, no te podés comprar… Escuché esta música, escuché esta música. Y entra el Tino Asprila, imagínatelo. Entra el Tino Asprila… Con la toalla del negro de Whatsapp al hombro. Siempre pensamos que era africano y era colombiano. El maldito hijo de perra lo ha logrado. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ¡No! ¡La chota!